La geratitis por exposición que da lo mismo, también da las erosiones superficiales de la córnea que duele, cualquier pequeña lesión en la córnea duele bastante, la córnea es muy sensible. Ni hablar del dolor que sienten estos pacientes con una úlcera de córnea bacteriana, la micótica es muy dolorosa también. Las virales no molestan tanto, el paciente más bien siente una sensación de cuerpo extraño, el paciente siente que hay algo en el ojo y son pequeñas heridas por la queratitis viral, en general tiene buen pronóstico, al contrario de las queratitis bacterianas y micóticas que son bien, bien complicadas de tratar, ¿verdad? Bien, queratitis autoinmune, bueno, nos quedamos, tenemos que desarrollar a partir de acá. Esta parte vamos a irnos más rapidito, son temas más raros, bien menos, son raros de ver, no es algo que veamos con frecuencia, pero nada más tienen que saber que hay pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Generalmente pacientes con artritis reumatoidea, artritis reumatoidea van a ver más, se ven hombres y mujeres, más en mujeres probablemente. Entonces estos pacientes pueden tener molestias en el ojo, dolor y aparece una, una, un área de adelgazamiento de la córnea, la córnea queda más fina, aparece, puede aparecer estos vasos sanguíneos acá de la conjuntiva, que le llamamos panos, ¿verdad? Panos ya vimos en varias otras patologías. Dice adelgazamiento del estroma a la córnea, la córnea queda más fina, que no tiñe con flores seguinos, o sea, no hay, no hay, es epitelización, es la, el estroma, el centro de la córnea, el que se va, se va alterando. Tratamientos lubricantes, tal vez antibióticos profilácticos, ciclopléjicos, tratamientos con el reumatólogo, ¿verdad? Con inmunosupresores, los médicos en general, inclusive los clínicos en general, no tienen, no suelen tener mucha experiencia usando inmunosupresores, eso podrían preguntarle a los clínicos, ¿verdad? O si tienen algún profesor de, que, que haga reumato, ¿verdad? Eh, podrían preguntar por qué, eh, son muy pocos los que tienen experiencia usando inmunosupresores, excepto los reumatos. Eh, y en este caso, los corticoides están contraindicados, o sea, el paciente empeora, eh, usando, usando corticoides. Eso hay que tener en, en cuenta. Bueno, queratitis neurotrófica. Acá, eh, el mecanismo, acá también hay una alteración de la córnea, que es importante, eh, y que puede aparecer en pacientes, posoperados de cirugía refractiva, en especial si se hizo la técnica, la SIC, o pacientes que tengan alguna alteración del, de las fibras sensitivas de la córnea, ¿sí? Esas fibras sensitivas pueden estar afectadas por herpes, herpes simple, herpes zóster, o en pacientes diabéticos. Queratitis neurotrófica es raro también de ver, no es una patología frecuente, ¿verdad? Eh, se produce, se van produciendo alteraciones en la, en el epitelio de la córnea, o sea, la córnea se desepiteliza, y puede haber desde cuadros leves, hasta cuadros muy graves, ¿sí? Entonces, en cuadros leves se utilizan lágrimas artificiales, y en casos muy, muy graves, inclusive, se podría llegar a, eh, suturar los párpados, eh, para evitar esa, esa desepitelización de la córnea. Bueno, eh, personalmente yo nunca vi un paciente en el cual se le indique una, una, una sutura de los párpados, ¿verdad? Sí, sí pacientes con molestias y que todo el tiempo tienen que estar usando lágrimas artificiales, ¿verdad? Es una, una, la queratitis neurotrófica es por una alteración de la, de la parte nerviosa sensitiva del, del acorde. Bien, vamos a poner para grabar, ahora no está, nos olvidamos. A ver si ya está grabando. Bien, ahora sí, continuamos. Entonces, ya hablamos de la queratitis autoinmune, ¿verdad? Que dijimos que, que a paciente, puede aparecer en pacientes con, principalmente con artritis reumatoidea, ¿verdad? Son lesiones generalmente periféricas acá de la córnea, donde la córnea se va adelgazando y aparece como un infiltrado inflamatorio, ¿verdad? No hay lesiones en el epitelio acá. Y tratamiento, como dijimos, ¿verdad? En la queratitis autoinmune, pedir ayuda a los reumatos, ¿verdad? Porque el tratamiento es con inmunosupresores. En la neurotrófica, donde hay una alteración de la sensibilidad de la córnea, pos alguna, pos una cirugía tipo LASIC, enseguida vamos a ver qué es LASIC, pos herpes, herpes simple, herpes softer, o en una neuropatía diabética, donde se altera la sensibilidad, ¿verdad? Del nervio trigémino, en este caso. Dijimos que puede haber alteraciones del epitelio, y en casos más leves, lágrimas artificiales, en cuadro más grave, una tarso rafia, es decir, suturar los párpados. O sea, aparecen pequeñas lesiones en el defecto, en el epitelio de la córnea. Entonces el paciente va viendo menos, ¿verdad? Puede haber alteración de la visión del paciente, sobre todo. Y el paciente no siente tanto dolor, ¿verdad? Porque en realidad hay una disminución de la sensibilidad en este caso. Bueno, y acá sí vemos algo que, vamos a tratar de algo que sí vemos con relativa frecuencia. Bien, estamos entre, ahora estamos entre 73, me imagino. Pregunta, ¿alguien tiene que ir a Tocono acá? ¿Alguien entre los presentes? Anderson, vos tenés que ir a Tocono. Silvana, Silvana, ¿querés prender el audio y contarnos un poco tu historia? Tatiana también. Hola, Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Decime, Silvana, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 36 años. 36, y cuando te diagnosticaron de que era Tocono? Yo tenía aproximadamente unos 20 años, creo que hasta menos, unos 18, 19 años. Ok, y cuando empezaste a sentir que no estabas viendo bien? Na verdad, yo fui, en realidad, así, los mis pais, ellos comenzaron a observar, ¿no? Cuando yo era un poco más criança, ellos observaban que yo ficaba muy próxima de las cosas. Solo nunca me llevó a serio, ¿no? Yo estaba muy próxima para escribir, próxima de los cadernos. Y ahí yo fui, en el oftalmo, cuando yo era más criança, en torno de 12, 13 años. Pero en ese periodo yo no fui diagnosticada con seratofobia. Ok. Yo fui diagnosticada cuando yo tenía aproximadamente 18 años, ¿no? Que yo comencé a perceber una visión así, más embajada, distancia. Y fue cuando también yo comencé a dirigir, que yo percibí que a noche yo tenía un poco más de dificultad para dirigir. ¿Voy empezaste a usar anteojos cuando? Fue en esa época, entre 18 y 19 años. ¿Y antes? Antes, no, no usaba. Como dijiste, que vos consultaste por primera vez con 12 años, más o menos. Sí, sí. ¿Mas ahí no indicaron nada? Ni ojos, ni nada. No, no, no. Yo solo comencé a usar óculos cuando yo tenía más o menos esa edad, 18, 19 años. ¿Y el grau ya era alto? No. Siempre estuve poco, así. Era en torno de 1 a 2, más o menos. Ahá. Y ahí, cuando yo hice 19 años, un oftalmo, él me encaminó, ¿no? Para un segundo médico. Y ahí fue ese século que él, acho que, percebeu alguna cosa y tal, él encaminó para un segundo médico. Y ese segundo médico que diagnosticó seratocone. Ah, ok. Aí, a principio, él me indicó a lente. Lente de contato? Lente de contato. Lente de contato. Y ahí, cuando tenía en torno de, creo que 20, 26 años, más o menos, yo hice una cirugía. Ahí yo hice la cirugía del anel. Ahá, ok. En uno de los ojos apenas, el anel de Ferrara. Ahá, ok. Ahí sí, ¿qué mejor? Sí. Ahá. Después de la cirugía, ¿qué empezó a usar óculos de vuelta? Sí, permaneci com óculos e faço acompanhamento até hoje. E não foi necessário fazer cirugía no outro olho, né? Eu tenho o anel de Ferrara no olho esquerdo e no meu olho direito não foi necessário porque a doença, segundo o médico, ela acabou se estacionando, né? E eu tô assim, até hoje, fazendo acompanhamento uma vez por ano, enfim. Ahá, sem óculos, se enxerga bem? A distancia, muito pouco, muito pouco. E tipo, pra assistir uma aula no celular, no computador, você consegue? Sem óculos? Ai, eu sinto um pouco de desconforto. Ah, você usa óculos, então? Uso óculos. Ahá, ok, ok. Você usa algum tipo de colírio? Não. Nada? Não uso, não uso colírio. Você lembra-se de mais jovem, que você é jovem ainda, né? Você tinha costume de ficar esfregando o olho? Tinha. Tinha? Muito costume, inclusive. Oi? Muito costume, inclusive. Ahá, ok, ok. Perfeito. Muito obrigada, Silvana, por seu testemunho de vida. Salva-se. Imagina. Muito obrigada. A ver, o que mais? Tatiana, pode nos contar um pouco da sua história? Se pode prender o áudio. Olá, professor. Olá, que tal? Como estás? Bem, graças. Contame, decime. Contame, não vai sair aqui do Mercosur? Não vai sair. Quantos anos tens? Tenho 40. 40 anos. Contame um pouco como foi a história tuja? Descobri o Ceratocone, eu tinha 15 anos, foi na escola. Na verdade, foram os professores, né, que, de mais nova, eles chamaram os meus pais, porque eu não estava conseguindo ler na lousa, e aí minha mãe era da área da enfermagem, me levou em vários profissionais, mas com 15 anos foi diagnosticado. Não foi? Foi. Foi diagnosticado. Aham. Aí eu já comecei a usar lente, contato. Comecei a usar lente. Lente de contato? Sim. Lente de contato rígida? Sim. Eu uso, hoje em dia, a fluorocarbonada. Aham. Você não usa óculos? Não, nunca usei óculos. Nunca usei óculos. Já fomos direto para a lente. Porque quando diagnosticou, eu já enxergava bem pouco, já estava quase em 5 graus. Hoje em dia, eu tenho 8 graus em ambos os olhos. Aham. Então, provavelmente o óculos não ia funcionar com você, né? Sim, sim. Foi exatamente o que o médico falou. Ele deu as duas opções, né? Ou utilizar lente, ou então fazer um transplante de córnea, mas o transplante de córnea realmente não era uma opção para nós. Aham. Mas e com a lente de contato, você se vira? Sim, sim. Ela, na verdade, até os meus 25 anos, ainda mudava muito a curvatura. Então, direto, eu tinha que estar trocando a lente por causa do ângulo da córnea. Estabilizou? Você estabilizou agora? Sim. Sim? Aham. Até agora, seguiu usando lentes de contato ou rígidas? Sim. Durante todo o dia. Aham. Ok, ok. E decime, hiciste algum tipo de cirurgia? Não, nunca fiz nenhuma cirurgia. Ok, perfeito. Decime, tenias, de mais jovem, tenias a costumbre de fregarte os olhos? Sim. Muito, muito. Muito. Ok. Ok, espectacular. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu testimonio. A ver, ¿quién más? Si la córnea se proyecta más hacia adelante, la imagen se forma más hacia adelante también. Sí, es como se va siendo más miope. Si la proyección en los miopes tienen el, se llama punto focal, eso vamos a hablar cuando hablemos de efectos refractivos, ¿verdad? El punto focal está por delante de la retina y si la córnea se vuelve más curva, que es lo que se produce en el queratocono, la córnea se vuelve más curva, aumenta su poder de convergencia, entonces la imagen se forma más delante de la retina. Bueno, acá tuvimos dos libros de lo que es queratocono, dos historias de libro, ¿verdad? Que es de Tatiana y de Silvana. ¿A quiénes afecta el queratocono? Personas jóvenes, ¿sí? Puede ser, generalmente son niños, muy, muy chicos, es raro. Tuve una, creo que una paciente de 8, 9 años, es más raro. Es más frecuente con 15, 18, 20 años, ¿verdad? Son pacientes más hacia adolescentes, ¿verdad? Bueno, casi siempre hay el antecedente de una conjuntivitis alérgica y se cree que el hecho de fregarse los ojos hace que sea un factor de riesgo, ¿verdad? Para desarrollar el queratocono. Bueno, vamos a mirar acá, a ver qué yo tengo de diapositivas. Bueno, dice una enfermedad crónica, ¿verdad? No hay una cura exacta para el paciente. Y es una enfermedad progresiva, ¿verdad? Que una vez que comienza, tiende a ir empeorando. A veces, inclusive, empeorando rápidamente, sobre todo en esas edades, ¿verdad? En un paciente joven, 15, 18, 20 años, en la cual la córnea se va deformando, ¿verdad? La córnea tiene que tener una forma normal y esa córnea queda más curva, ¿ok? Aumenta la curvatura de la córnea. Y después, otra vez, con 25, 30 años, tiende a estabilizarse. O sea, el paciente ya no empeora, ¿verdad? Que es lo que pasó con Silvana y Tatiana. ¿Qué tienen estos pacientes? Bueno, el paciente siente que va viendo menos, ¿sí? Aparece miopía y un astigmatismo, ¿verdad? O sea, generalmente altos, ¿verdad? Una característica también es porque muchas veces el paciente va, consulta en una óptica, ¿verdad? Le dan el anteojo, el paciente ve más o menos bien. Ahí después de tres meses el anteojo ya no funciona de vuelta. Ahí el paciente tiene que consultar otra vez, aumenta el grado. Ahí después de tres, cuatro meses, de vuelta, aumentó. O sea, hay una progresión bien más rápida de lo que es normal, ¿verdad? Es que generalmente un paciente adolescente de 15 años, él cambia sus anteojos una vez al año más o menos, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de pacientes jóvenes que aumentan mucho el grado. Y llega un momento que el paciente consulta para anteojos, pero el anteojos no corrige por completo el problema. O sea, el paciente no consigue ver normal o el 100% con anteojos. Y ahí es donde uno empieza a sospechar. A ver, ¿qué pasa, verdad? Paciente miope con astigmatismo altos que no está viendo normal con anteojos, ¿verdad? Entonces, hay unos cuantos signos que van a ir investigando, ¿verdad? Signos que se pueden ver en el queratocono, con los cuales uno puede tener una sospecha bien alta del queratocono. Al final, el diagnóstico se hace por una topografía de la córnea, que es la que mide la forma de la córnea y la curvatura de la córnea. Y el tratamiento, así como hablaban las colegas recién, el tratamiento, y yo le escribo acá, el tratamiento, ¿qué hacemos con un paciente de queratocono? Número uno, colirios antialérgicos. O sea, evitamos que el paciente se siga tocando. Eso es el número uno, ¿verdad? Ander, prohibido tocarse el ojo. Número dos, hay muchos pacientes que cuando son cuadros leves, cuadros leves, podemos corregir con anteojos. Puede pasar, muchos pacientes con queratocono que mejoran más o menos, mejoran más o menos bien con anteojos. Tercera opción, las lentes de contacto, que son rígidas, ¿verdad? Normalmente nosotros vemos las lentes de contacto, las lentes de contacto que mucha gente usa, ¿verdad? Que son lentes blandas. Bueno, acá estamos hablando de lentes rígidas, que al entrar en contacto con la córnea, digamos que le dan forma a la córnea que está alterada. Y esa lente de contacto funciona cuando... En primer lugar, el paciente tiene que ver muy poco con anteojos. Si el paciente ve más o menos un 90% con anteojos, él no va a querer usar una lente de contacto rígida, porque la lente de contacto rígida molesta, ¿verdad? No, al comienzo no es fácil usar lentes de contacto. Y probablemente acá con esto se resuelven el 80% de los pacientes. Uno les puede manejar con esto, con colirios, con anteojos, o con lentes de contacto rígidas. Existe un porcentaje de pacientes ya menor que sí requiere de dos tipos de tratamientos quirúrgicos, que son diferentes. Uno es el cross-linking. Cross-linking es enlaces cruzados. Es una cirugía donde se estimula la formación de enlaces cruzados entre las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, las fibras de colágeno... Entonces, es como que la córnea queda más dura, ¿sí? Y con eso, sobre todo el cross-linking es para evitar el empeoramiento, no tanto para mejorar la visión del paciente, ¿ok? Cross-linking no es tanto para mejorar. Si bien, lógico, los que hacen mucho cross-linking dicen que, ah, que es para mejorar. Entonces, yo indico cross-linking a mis pacientes, pero yo les digo, mira, no es para mejorar. Es para evitar que no, no empeore, bueno, principalmente. Y después vienen los anillos estromales. Y en estos casos, sí, es para mejorar la visión del paciente. Entonces, puede pasar, así como dijo Silvana, ¿verdad? Ella, Silvana, se hizo anillos estromales, pero va a usar anteojo otra vez, ¿verdad, Silvana? Silvana, o Tatiana es la que usa, ahí ya me confundí. Silvana, o te hiciste anillos y usas anteojos, ¿correcto? Ahí después, Tatiana es la que usa solamente las lentes de contacto. Entonces, estos son tratamientos que se podrían hacer también con los pacientes. Los anillos, el cross-linking. Y es muy, muy raro ahora ver pacientes que van a un trasplante de córnea. Muy raro. Yo les cuento, en los últimos 12 años, yo indiqué un trasplante de córnea. ¿Ok? Entonces, es raro ver pacientes que requieran de trasplante. Y lo que ustedes contaron es lo más común. Pacientes que usan lentes de contacto rígidas, casos más leves que son con anteojos, prohibido fregarse los ojos. Y con las edades que ustedes tienen, es muy raro que sigan peorando. Muy, muy raro. ¿Ok? Entonces, fíjense con la córnea en este espacio acá. Este espacio es mayor de lo normal. Este espacio acá de la cámara anterior, entre córnea e iris. ¿Por qué está aumentado? ¿Y por qué la córnea quedó más curva acá? A ver, ¿qué más? Y hay pequeños, tipo, al hacer el reflejo rojo del paciente. Entonces, uno ve una pequeña alteración. Este color diferente acá en el centro. Ese es el reflejo en gota de aceite. Y por último, ¿verdad? Uno hace una topografía de la córnea. La topografía es esto. Colores más calientes, que va hacia el rojo. Son áreas más curvas. Colores más fríos. Se le llama al azul. ¿Verdad? Son zonas de córneas más planas. Y uno va comparando, ¿verdad? Ojo derecho con ojo izquierdo. En este caso, por ejemplo, es bien más llamativo el lado derecho que del otro lado. Y también la topografía de la córnea. Uno sirve para ir comparando en el tiempo. Entonces, el paciente se hace una vez. Ahí, después de seis meses, un año, dos años, uno vuelve a hacer el mismo examen y uno va comparando en el tiempo. A ver si el paciente va empeorando o si se va estabilizando. Sobre todo para decir qué tipo de tratamientos uno hace en un paciente. Un paciente que va empeorando. Tal vez un cross-linking sería lo adecuado. Un paciente que ya estabilizó, pero está viendo muy poco. No funciona la lente de contacto. Al paciente se hace un anillo primero, un anillo estromal, y después se hace un lente con talto o después anteojos. Entonces, uno va jugando con todos estos tratamientos para hacer que el paciente vea mejor. Muy difícil encontrar un paciente que se hizo anillos estromales y ya no necesita más nada. Eso es importante entender. La gran mayoría de los pacientes que se hacen anillos después vuelven a necesitar algún tipo de guanteojos o lentes de contacto. Y lo voy a mostrar acá. Vamos a buscar algunos tipos de anillos estromales. Bueno, hay varias formas de hacer los anillos. Bueno, voy a mostrar este. Bueno, acá hay un láser que apareció en los últimos 5 o 7 años, y que es útil para ciertas situaciones, no tan útil para otras. Bueno, el láser lo que hizo fue Necesito de un libro para mostrarles. Bueno. Me van a esperar 45 segundos. Ya vuelvo. Vamos a suponernos que esto es la córnea, que tiene su curvatura. Y el láser lo que va a hacer es una incisión en el centro de la córnea. Y después el anillo vamos a colocar dentro de esa incisión. Se puede hacer con el láser o se puede hacer de forma manual también. Acá se ve que hay una incisión. Que también se puede hacer con el láser. Este láser que es el Fento II, nosotros no tenemos. En Paraguay no tenemos. En el Brasil probablemente, en ciudades grandes probablemente ya haya. En San Paulo hay, en Río de Janeiro hay. Curitiva, me imagino que también hay. Y esos son los segmentos de anillo. Que se puede poner un segmento o dos segmentos. Se entra en la incisión. Y eso va a ir en el espesor. En el espesor de la córnea. Vamos a adelantar. Y luego va a colocar otro segmento en este paciente del otro lado. Esa es una forma de hacer. Otra forma de hacer es, digamos, la forma manual de hacer el anillo. Vamos a adelantar un poquito para... Vamos a adelantar un poquito para... Este va haciendo el camino ahí en el espesor de la córnea. Y luego se entró, ¿sabes? O ya introdujo. Puede ser que ya introdujo ahí. Ah, iba a introducir. Estos de los anillos son... Son relativamente nuevos, ¿verdad? Aparecieron hace 10 años, 12 años más o menos. No son tan antiguos. Y la... Dos segmentos. Ajá. Y en el caso de esta cirugía es para alterarla, modificar la forma y la curvatura de la córnea, ¿verdad? Anderson... Depende. Se podría hacerle dormir también al paciente. Se podría hacer con el paciente despierto también. O hay medicamentos que se usan en cirugías donde el paciente está despierto, medio dormido, medio desperto. Solo que uno habla con el paciente, termina la cirugía, uno le habla con el paciente y el paciente no se acuerda de nada. Porque no es un momento agradable, ¿verdad? Estar vivenciando todo eso. No es rígido, Cristiani. El primer material que se descubrió que era no inflamatorio en el ojo fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y un oftalmo recibe un paciente, soldado, piloto de avión, donde el piloto consulta por cuerpo extraño intraocular. Se fue y entró algo en su ojo. Se le rompió el parabrisas del avión y ese material entró en el ojo. Y el oftalmo vio que no causaba inflamación. Ahí le investigó cuál era el material con el cual estaba hecho el parabrisas. Y a partir de ese material empezaron a colocar tipo lentes intraoculares. Ahí empieza la cuestión de poner cosas dentro del ojo. Sí, se puede, Silvana. Puede que el paciente esté durmiendo también. Sí, Anderson. En este tipo de cirugía es diferente. Acá, al contrario, uno necesita que el paciente esté tratando de fijar la mirada en un lugar. Te habrán pedido, sí, tenés que mirar en tal lugar. Ahí es diferente. Ahí sí el paciente tiene que estar despierto. Bueno, y el queratocono es bastante frecuente. Probablemente la mayoría de los pacientes con queratocono están sin diagnóstico, ¿verdad? Consultan la óptica y le van dando anteojos, ¿verdad? Para miopía y estigmatismo. Muchísimos pacientes que tienen la enfermedad y no saben que tienen. No, hasta que el cheiro es bueno, ¿verdad, Anderson? Parece el cheiro de churrasco, de carne asada. No, es cierto. Eso lo tiene. Bueno, después, bueno, hablamos de queratocono, gerontoxone. Esto es súper frecuente de ver. Totalmente benigno, ¿verdad? Se ven, es un depósito lipídico en pacientes de edades avanzadas y que es periférico. Nunca va a afectar el centro de la córnea. No molesta en la visión y no tiene signos inflamatorios. No duele, no molesta. Pero a veces los pacientes preguntan, ¿verdad? ¿Por qué viene al doctor y le sale algo blanco a mi abuelo, verdad? No, es bastante frecuente en personas con edades avanzadas. También a veces uno ve en personas jóvenes. Ahí lo que uno le recomienda al paciente es evaluar si tiene alguna alteración lipídica o algo así. Pero para el ojo no es. No revierte ninguna gravedad. Bueno, después tenemos la parte de, esto es gerontoxone, ¿ok? No, no, no requiere de ningún tipo de tratamiento. Bueno, y acá vamos a entrar en distrofias. Bueno, las distrofias, no vamos a entrar en muchos detalles de las distrofias. Son patologías relativamente raras, no son tan frecuentes de ver. Y es un grupo de enfermedades en realidad, son como 20, 30 tipos de distrofias córnea. Son alteraciones de la córnea, ¿sí? Que son bilaterales, son no inflamatorias, probablemente tienen alguna alteración genética, ¿sí? Y vamos a ir viendo los diferentes tipos, ¿verdad? Hay alteraciones en el epitelio de la córnea, que es la distrofia de mapas, puntos y huellas digitales. Maps, dots, fingerprints en inglés. Distrofia microquística de córnea, presenta diferentes tipos de alteraciones a nivel del epitelio de la córnea, el paciente que siente sensación de cuerpo extraño, y uno va manejando con lágrimas artificiales, ¿verdad? Tratamiento de las pequeñas erosiones. Nada más. La distrofia estromal, ¿verdad? La más frecuente es esta, que es la látiz, que aparecen estas líneas, que se ramifican, y que tienen, el pronóstico es, depende de cada paciente, porque es, pueden haber casos leves que no requieren de ningún tratamiento, hasta pacientes que ven menos y bien menos por culpa de eso, y que tal vez requieran de un tratamiento tipo trasplante de córnea, ¿verdad? Pero es bien, bien raro. Y por último, la distrofia de Fuchs, que es una alteración del endotelio. Acuérdense, el endotelio es el que mantiene a la córnea transparente, ¿verdad? O sea, es una función del endotelio. Mantener una hidratación adecuada de la córnea. Y un paciente con distrofia de Fuchs va a tener un recuento de células endoteliales menor a lo normal, lo cual hace que el paciente tenga un mayor riesgo de edema, de córnea, pos una cirugía, sobre todo pos cirugía de catarata. Entonces, es para tener, es un cuidado que nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que tienen más de 70, 80 años, ¿verdad? Uno tiene más cuidado en la cirugía por saber que ese endotelio puede estar alterado. Bien, y acá por último, hablamos de cirugías refractivas. De cirugías refractivas vamos a hablar más cuando hablemos de defectos refractivos. Acá, nada más para explicarles que en la cirugía, las cirugías refractivas de la córnea, ¿verdad? Cirugías refractivas en córnea. Refractivas refractivas en córnea, que es lo que Anderson se hizo, ¿verdad? Hay varias técnicas, varias, varias, varias. Las principales son la SIC y PRK. PRK. Ahí, PRK. Anderson, ¿cuál te hiciste? Si puedes prender tu audio, Anderson. Hola, profesor. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Contame, ¿cuántos años tienes? Hoy, 37. Hoy, 37. ¿Mañana? Mañana no sabemos, ¿verdad? Bueno, 37 años. Decime, ¿qué problema de vista vos tenías? Yo, cuando, con 17, 18 años, en mi primera facultad, yo fui diagnosticado con miopía y astigmatismo. Ok. Ahí, pero no puedo operar, porque en la época mi oftalmo dijo que solo cuando, a partir de los 21 años. Ahí, cuando terminei mi facultad con 23 años, yo operei. Ajá, ok. Decime... Acho que 24, 25 años también fue cuando operé. Ah, ok. Decime, ¿vos tenías miopía y astigmatismo? ¿Te acuerdas qué tipo de cirugía te hicieron? No me lembro, doctor. Yo me lembro que fue una laser. Ajá. ¿Vas usaste lentes de contacto después de la cirugía en la primera semana? No. No, ok. Entonces fue la SIC. ¿Molestó mucho después, en el día de la cirugía, dolió? Sí, sí. Doía mucho. Fue unos dos días de mucha dolor. Uno, dos días. ¿Y después? Después, no. Después fue ya minimizando, só usando, no me lembro cuál fue el colírio que yo usaba, mas ahí ya fue. La lágrima artificial, anti-inflamatória, antibiótico. Aquela ardencia, ¿no? Ya fue sumiendo, aos pocos. Ajá. Ok. Decime, ¿no volviste a tener necesidad de usar anteojos hasta ahora? No, nunca más. Ah, ok. Ok. Bueno, espectacular como cuenta Anderson, ¿verdad? Él se hizo probablemente la SIC. Bueno, las cirugías refrativas en córnea, tanto la SIC como el PRK, tienen muy buenos resultados en miopía y astigmatismo, ¿verdad? Y tiene que tener cierta, cierta graduación. Si es muy, muy poco, si el paciente tiene 0.25 de miopía, no, ahí no, ¿verdad? No, no, no. Yo no sé qué grado tenía Anderson, pero... Era 1.75 y 2, profe. Ok. Que son graduaciones muy buenas para la cirugía y generalmente el resultado es muy, muy bueno. Ahora, si la miopía y el astigmatismo ya es de 7 grados, 8, 9, ahí muchas veces no quedan 100% bien, ¿verdad? Pero en un paciente que tiene 7 grados de miopía y astigmatismo queda un 90% bien, el paciente está feliz, igual, ¿verdad? Y lo que hicieron con Anderson también es espectacular porque él cuenta así, súper bien, que él consultó con 17 y dijeron que no. No, esperar, ¿verdad? Con 24, 25 años se hace la cirugía, que es más o menos una regla que nosotros usamos. 25 años, a partir de los 25 años es una buena edad para hacer la cirugía, ¿verdad? Generalmente a partir de los 25 y que el paciente tenga dos años de estabilidad en el grado. Si un paciente sigue aumentando siempre, es mejor esperar. Paró de aumentar, estabilizó, ok, ahí uno puede pensar en la cirugía refractiva. Bien, y les muestro acá cuál es la diferencia. Bueno, en la CIC, en la CIC es así, esta es la CORN, cuando hablemos de defectos refractivos vamos a hablar, vamos a mirar cirugía y todo eso. Bueno, la CORN es así. Ahí. Yo tengo 42 años. Cuando yo tenía, no sé si existe hasta ahora, pero hay lugares que vos te vas al supermercado y vos podías decirle, yo quiero 300 gramos de queso para sándwich. Y había una máquina que cortaba el queso o cortaba el, ¿cómo se dice? Salame o fiambre en portugués. Presunto también, ¿verdad? Uno podría pedir que le corte, que faxí, más faxíadora, ¿saben? ¿Verdad? Bueno, un faxíador, muy bien, Cristiano. Más o menos es parecido, un faxíador. Agarra la córnea. Corta por la mitad. Levanta, uno levanta esto, se hace el láser acá y luego uno coloca otra vez. Ahí. Eso es la CIC. Técnicamente es más difícil de hacer, pero molesta menos. O sea, técnicamente es más difícil, técnicamente más difícil, pero al paciente no le molesta tanto, la recuperación es más rápido, que es lo que le hicieron a Anderson, probablemente. En PRK, acá tenemos la córnea, se desepiteliza, se quita la epitelio, se hace el láser, como el epitelio salió ya, se hace el láser acá, uno coloca una letra de contacto por una semana porque es el tiempo que tarda en reepitelizar esa córnea. Por eso muestra acá, por eso muestra acá esto, ¿verdad? Acá se levantó el colgajo corneal, se hace el láser y luego se tapa otra vez. En un PRK es casi directo en la córnea, solamente se retira el epitelio, ¿sí? Eso vamos a ver videos de cirugías después. Y lo que le estuve diciendo acá, ¿verdad? Tiene que haber un mínimo de miopía, ¿verdad? Por lo menos 1.25, 1.50 en adelante, hasta 7, 8 diapterías. Y bien, esto va cambiando, ¿verdad? Cada vez existen nuevas tecnologías que hacen que se tengan resultados mejores. Funciona bien. En miopía, astigmatismo no funciona tan bien en hipermetropías. No funciona tan bien. Pero de poder se puede hacer, pero no tiene tan buen resultado a largo plazo. Bueno, esto es lentes intraoculares, pero de esto vamos a hablar más cuando hablemos de cristalino y de efectos refractivos. Bueno, trasplante de córnea. Ok. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije, fíjense, lo que se trasplanta nunca es toda la córnea, es la córnea central. Ok. Bien. Antes de continuar con trasplante, pregunto. ¿Tienen preguntas? Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutitos y continuamos. Ok. Son las 14.05. 14.05. Tanto así como en el caso del queratocono, sería una indicación de trasplante de córnea. Sería una de las principales causas, ¿verdad? De motivo de trasplante de córnea. Otra, por ejemplo, sería la distrofia de Fuchs, ¿verdad? Una alteración del endotelio, endotelio de la córnea, que un problema de endotelio hace que la córnea se edematice y que se requiere también trasplante de córnea. A ver, ¿qué otra más? Un leucoma que vimos en la clase de PASA, cuando hablamos de queratitis, queratitis bacteriana o micótica. La verdad que un paciente termine con una córnea así después de un proceso infeccioso. Esto también va a requerir de un trasplante de córnea para que el paciente pueda recuperar visión, ¿verdad? Entonces, un trasplante de córnea es reemplazar la córnea de forma parcial o total, ¿sí? Una queratoplastia penetrante es el reemplazo, digamos, de todas las capas de la córnea. Bueno, siempre estamos hablando de los 7 a 8 milímetros centrales, ¿verdad? Bueno, puede ser de las 5 capas de la córnea, que es una queratoplastia penetrante, o puede ser una queratoplastia parcial. Parcial puede ser anterior, o sea que el endotelio del paciente queda y lo que se reemplaza es la parte anterior, por ejemplo acá, en un paciente así, uno puede reemplazar solamente la parte anterior, suponiendo que el endotelio del paciente es sano, porque este paciente no tiene edema de córnea. Ahora, un paciente que tenga edema corneal, vamos a buscar acá, si se puede ver una imagen de edema corneal. Esto, por ejemplo, es un paciente con edema de córnea. Entonces, acá sí, el problema es el endotelio, la parte de atrás. Entonces, también podría verse en este paciente un reemplazo parcial solamente del endotelio, una queratoplastia lamelar endotelial. Entonces, dependiendo del problema, si es anterior o, si el problema es anterior o posterior, yo puedo reemplazar solamente la parte que está afectada, o hacer todo el trasplante de todas las capas, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Acá está retirando la parte anterior, se va a hacer un reemplazo solamente de la parte anterior, o se podría ver también un reemplazo de la parte posterior. Y acá se ve un reemplazo total. Fíjense, siempre es de la parte periférica, no de toda la córnea. No sé si fue en el grupo de ustedes que me preguntaron si en un paciente con una queratitis infecciosa, una queratitis bacteriana, voy a sacarle mi saco porque siento calor, una queratitis bacteriana o micótica, ¿se podría hacer un trasplante de córnea como tratamiento de la queratitis, del proceso infeccioso? Sí se podría hacer. No, es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es a ver si uno trata con el medicamento primero, ¿verdad? Si uno tiene esto, una queratitis bacteriana. ¿Se podría hacer un trasplante acá para tratamiento? Se podría, no es la mejor opción. La mejor opción es tratar con medicamentos esto, con antibiótico, una vez curado el paciente, se hace el trasplante para resolver el problema del leucoma. ¿Por qué evitar hacer un trasplante en este momento? ¿Y por qué existen altas chances, verdad, que el proceso infeccioso otra vez aparezca en la córnea trasplantada? Por eso, o sea, mayor riesgo de rechazo, mayor riesgo de que la cirugía no sea, no sea exitosa. Entonces, pero de poder se podría hacer. Y a veces se hace, ¿verdad? Un trasplante de córnea como tratamiento de una queratitis infecciosa. Hacer un trasplante de córnea tiene sus ventajas en el sentido que como no tiene vascularización, la córnea no tiene vascularización, es mucho más difícil que el paciente haga un rechazo a la córnea trasplantada. Es más, por ejemplo, para un trasplante de córnea ni siquiera se hace un... No es necesario que ni siquiera haya compatibilidad de tipo sanguíneo, por ejemplo, entre córnea donante y córnea receptora, por ejemplo. Entonces, bien, no es tan complicado en ese sentido hacer el trasplante de córnea, ¿verdad? En el sentido de compatibilidad. Si uno busca, por ejemplo, que el paciente sea la córnea donante, el donante sea de la misma edad o más joven que el paciente receptor, ¿verdad? Si el receptor es un paciente de 20 años, no le vamos a trasplantar una córnea de un paciente de 70 años, por ejemplo. Esas cosas se tienen en cuenta, ¿ok? Bien, ¿tienen preguntas? Bien. Bueno, terminamos con esto, nuestra unidad 7, nuestro primer parcial, les cuento, nuestro primer parcial, van a entrar temas, no sé si hay fechas para el primer parcial. Y van a entrar los temas de la unidad 2 hasta la unidad 7. ¿Tienen fecha ya? ¿Saben cuándo? ¿Qué es la semana que viene, entonces? Ajá, ok. Ahí creo que tienen 48 horas, ¿verdad? Una vez habilitado el examen, tienen 48 horas para hacer el examen. Entra hasta acá, hasta la unidad 7, ¿ok? Nuestra unidad 8, vamos a empezar la semana que viene, entonces. ¿Ok? ¿Qué les iba a decir? Necesito que vayan formando los líderes de grupo, ¿sí? Atención. Líderes de grupo 7C y 7D. Quiero que formen grupos de 4 alumnos. Ahí ustedes tienen 100 alumnos en un grupo. Ok, 25 grupos de 4 alumnos. Ah, profesor, hay 101 alumnos. Ok, entonces el último grupo van a ser, ok. El último grupo va a ser de 5, ok. Lo que no quiero que hagan, ah, profesor, tal grupo quiere que sea de 3. Ah, tal alumno quiere que sea uno solo. No, todo el mundo 4 ahí al final ustedes arreglan, ¿verdad? Ah, al final va a haber un grupo de 3, un grupo de 5, de ahí arreglamos, ¿verdad? Pero en general quiero que sean de 4 alumnos para corregir, es más fácil para corregir los trabajos. Una vez que ustedes me pasan los grupos, yo les paso los temas para las monografías, ¿ok? Bien, les voy a preparar la asistencia de hoy. Me dan un minutito. Gracias. Gracias.